En Durango se surte la canasta básica más barata de la zona centro-norte del país. Los precios de la canasta básica muestran constantemente altas y bajas en sus precios y fue al inicio de la semana, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se presentaron los precios correspondientes a la semana del 24 al 28 de julio en la sección de Quién es quién de la Profeco. Fue durante esta mañanera que el procurador federal del consumidor, Ricardo Schiffel, destacó que existe una tendencia estable en el precio alto y una tendencia a la baja en el precio bajo. Sin embargo, el dependiente destacó que ha notado una ligera alza en el índice nacional de los precios al consumidor en bebidas de los 24 productos. En lo que corresponde a la zona centro-norte del país que conforman los estados de Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, fue justo en nuestra entidad donde se encontró el lugar que oferta los 24 productos de la canasta básica al menor precio de toda la región, siendo esta la central de Abastos, en donde se surte por 886.55 pesos. De manera contraria, en esta ocasión el titular de Profeco enfatizó que el supermercado con la canasta básica más cara de toda la República Mexicana se encuentra en la zona centro, siendo este Walmart Balbuena, ubicado en Venustiano Carranza de la Ciudad de México, en la que se surte por un precio total de 1.024.40 pesos por los 24 artículos. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.